Música Karen es divertida, es única Luis, ¿te puedo decir que es una persona muy espontánea? Pues yo me los imagino, juntos, obviamente Desde yo pensaba meter una casa al bote de pintura Pero aquí que nos acabemos la pintura Lo que más me ha gustado del día es cómo están felices los dos Música Yo me acuerdo de Luis como manos de estómago Está medio loquito, pero se ve que es muy mandilón Y que quiere mucho a su novia Listo ¿Nervioso? Nada de eso Luis, Karen, les deseo lo mejor Que duren mucho Hasta que la muerte los separe, como dicen Pues me alegro verte así de feliz y contenta Música 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 Karen, Luis, es un paso muy importante que dieron en su vida el día de hoy Pues échale ganas y como se pueda salir adelante Eres mi mejor amiga, tú lo sabes Yo les deseo que la mayor parte de su tiempo lo pasen así como lo pasaron hoy Música Luis, Karen, les deseo lo mejor, que duren mucho Deseo de todo corazón que te vaya súper bien Y para mí ha sido así como siempre con la que puedo contar Yo lo único que quiero es que mi hija sea feliz Karen, yo solamente te puedo decir que te llevas a uno de mis mejores amigos Los quiero mucho a los dos Música ¿Eso lo puedes recordar? Música Música